Lo que venimos hoy es a dar a conocer y agradecer también la buena disposición por parte de Movistar, de Telefónica en este caso, de una mejora que se ha implementado en el polígono industrial de La Salina, una necesidad que todos los que hemos trabajado aquí y los que conocemos bien el polígono sabemos la problemática que hay para el tema del servicio de comunicaciones y lo que es que en un año como 2024 todavía teníamos una fibra y un servicio de telecomunicaciones en el polígono industrial que presentaba cortes continuos por carencias en la calidad de la infraestructura que había desplegado, que estaba desplegada en el mismo y bueno, quiero dar las gracias porque fruto de la colaboración entre Telefónica en este caso y el Ayuntamiento de Rute, pues por fin se ha mejorado el servicio de telecomunicaciones y el servicio de fibra para todas las empresas que operan en este polígono industrial que en el día a día lo van a notar si optan por acogerse a este tipo de mejoras y bueno, no viene a ser más que eso, una mejora en el servicio de telecomunicaciones y de fibra en este polígono de La Salina. ¿Qué inversión ha supuesto eso por parte del Ayuntamiento? Lo hemos acometido con recursos propios y básicamente aquí había una serie de arquetas y una serie de elementos que estaban muy deteriorados, ponernos a disposición y bueno, Telefónica ha corrido con el despliegue de la fibra y desde el Ayuntamiento con recursos propios podemos facilitar, al final se han destapado una serie de arquetas que se habían perdido y por donde había que discurrir los cables y hemos podido hacerlo con una inversión mínima ya os digo, con nuestros propios recursos, nuestro propio personal, que doy las gracias y la buena disposición de, bueno, en este caso Telefónica que ha traído por fin la fibra hasta el polígono de La Salina. Bueno, pues para Manuel Domingo, comenten exactamente en qué ha consistido esta intervención y de qué manera va a repercutir aquí en las distintas empresas. Bueno, pues la fibra es toda una tirada nueva de una red, veníamos de lo que es el cobre y de ahí sí se ha aprovechado las canalizaciones, aunque algunas con el tiempo estaban determinadas y se ha tenido que montar toda una red nueva, ¿no? Y dudablemente se necesita realizar una ejecución de unos trabajos con unos recursos económicos pero luego es muy importante lo que acaba de comentar Rafael, ¿no? Sin la colaboración de las administraciones, esa colaboración público-privada, ¿no? Que es necesaria y hemos tenido siempre la colaboración por parte del Ayuntamiento pues hemos podido dotar a este polígono de la fibra, ¿no? Que la fibra, como estaba comentando él, es un pilar ya y fundamental a nivel particular y a nivel empresarial, pues mucho más, ¿no? Es decir, no podemos acometer, las empresas no pueden acometer otras inversiones en tecnología si no tienen una base que es el tema de la fibra, ¿no? Que es una conexión de internet, pues, de alta velocidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues, alta velocidad que llega a medio centenar o más de empresas que hay instaladas aquí en el polígono, ¿no? Sí, como sabéis, bueno, ya lleva muchos años la demanda de nuestros empresarios queriendo tener una fibra en condiciones pues nosotros desde que este equipo de gobierno estamos gobernando pues tuvimos una reunión con ellos y de momento, pues, en este caso Rafa, que es el consejero de Urbanismo al final, pues, se puso en contacto y quiero agradecer también a Manuel Domingos pues la colaboración que hemos ido de la mano tanto ayuntamiento como, en este caso, telefónica y al final se ha utilizado una de las canalizaciones que había en este polígono es verdad que está muy deteriorada pero también quiero agradecer a los servicios del ayuntamiento en este caso, los de servicios pues la actuación y también el trabajo que han realizado que al final es un ahorro para nuestro municipio y el objetivo, pues, era, pues, tener fibra para que no tuviese los cortes que anteriormente tenía que lo acaba de decir Manuel que ahora es una línea completamente única Aparte de esta mejora, sin duda, que aplaudirán los empresarios ruteños aprovechamos ya para saber, pues, cómo va el polígono industrial que es una de las cosas de las que sigue pendiente el pueblo de Rute Pues sí, es otra obsesión que sabéis de este equipo de gobierno y va por buen camino prácticamente ya tenemos adquiridos de 25 parcelas que eran 25 propietarios 24 tenemos ya que las hemos adquirido ya están compradas y nos falta una, pero no depende de la familia la familia lo tiene todos los papeles en regla lo que pasa es que por temas de tener la potestad de un hermano pues necesitamos la autorización del juez pero esperemos que pronto lo tengamos también y ya prácticamente ya pasamos a la segunda parte que es solicitar la reparcelación que fue lo hablado con delegación pero que va por buen camino esperemos que pronto sea una realidad que tantos años llevamos sufriendo y sobre todo en este caso los empresarios sufriendo de esa falta de suelo industrial ¿Se empezará la obra de ese polígono antes de que acabe este año? No, tan pronto no creo que sea eso porque hace falta un proceso reparcelación y luego adjudicar, digamos preparar la licitación para que la empresa que se lo lleve pues empiece en esa obra pero espero que en el 2025 veamos, no sé si va a ser media o finales pero veamos ya movimiento de la nueva ampliación del polígono industrial De acuerdo, muchas gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros